Hola, bienvenidos de nuevo. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y estoy súper contenta de estar aquí con ustedes compartiéndoles esta mesa tan impresionante y tan grande y tan bonita y con tantos detalles. Quiero decir primero que esta mesa la he montado exactamente el mismo día que monté la mesa de la semana pasada, así que fue un día muy divertido. Como ven tengo los pelos como una loca y es porque estaba para allá y para acá pensando en todo lo que tenía que hacer, pero yo ese día estaba muy muy feliz, me lo notaron en la cara. La semana pasada vieron que la mesa amarilla y azul de comunión estaba súper súper contenta y en esta también. Esta ha sido un poco difícil porque el salón y la fiesta eran muy grandes, así que hay gente pasando a veces y no he podido grabarlo todo, pero la mayoría se los he grabado, así que lo voy a intentar explicar. Yo he colocado aquí tres mesas largas, como ven esta mesa es muy grande, la mamá quería que fuera la mesa más grande, más bonita y más espectacular que yo hubiera hecho, así que eso fue lo que intenté. Y coloqué un mantel de papel en la parte de abajo y luego lo cubrí con un papel de tela, o sea con un mantel de tela, perdón. Para la parte central he agregado dos pilares y una tabla para hacer como una especie de elevado, este elevado era grande. Esto es donde he hecho los elevados, son unos cajones que he comprado en el Héroe Merlín. Y luego para la parte central he colocado un fondo de madera que ya me lo han visto utilizar en la mesita de fútbol, lo he pegado a la parte de atrás y he colocado como una especie de barca, lo he hecho con una sábana de casa, es una sábana blanca, y con un palito de escoba en el centro. He colocado como una especie de tiendecita simulando un barco. Para la parte central he comprado un, no sé cómo se llama esto, es como un flotador. El flotador lo he comprado en el Aliexpress, muy muy baratito, y he colocado dos remos que me han prestado. Así que esto era de verdad, estos remos son reales y los he pedido prestados a un amigo que era pescador. Luego para las partes de los laterales he colocado esta barca que me encanta, se las mostré en mi página de Facebook. Cómo la hice, más o menos lo enseñé porque realmente no mostré cómo la hice, pero es muy sencilla de hacer, hombre, lleva mucho trabajo porque es bastante grande, pero la he hecho con cartón. He cortado un cartón de envase así como triangular, pero redondeado, y luego le he colocado dos especies de cartones en los laterales, uniéndolo. Y así he hecho como la barquita. El timón que está en la parte de arriba de la barquita lo he comprado en el Aliexpress. Luego para la parte contraria he colocado igual que la mesa de comunión del pasado, que hemos colocado dos especies de columna y una tablita arriba, haciendo como una especie de escalera. He comprado también en Aliexpress estas mallitas de pescador que eran baratitas, creo que me costaron 7 euros y traían dos, o sea 7 euros las dos. Y venían ideales para la mesa, además el color era precioso. Y a lo mejor en el vídeo no lo notan bien, pero en persona se veía súper bonita la malla. Además que coloqué como especie de lucecitas en el fondo. Y quedaron muy bonitas las mallas. Para hacerle mucho más altura a la parte e igualar un poco, voy a colocar estos tres cajoncitos que son así como muy rústicos, uno encima de otro. Y ahí voy a colocar cajitas y muchas cositas ahí colocadas. Como es de esperar, siempre hago una tarta falsa para las mesas dulces. Y esta tarta falsa la he hecho muy sencillita, con los mismos colores de la mesa. Y lo que haré es agregarle poquitos chuches, porque como ven casi no tiene espacio, pero yo quería que fuera más que todo decoración. Porque la mesa ya era muy grande y ya llevaba un montón de cosas, así que la tarta no la iba a llenar de chuches, solo un poquito. Ya la mesa está casi armada, ya prácticamente esta es como la estructura de la mesa. Ya es seguir colocando cosas y seguir colocando pues cajitas y demás. Pero más o menos está toda la estructura de la mesa montada. Ahí ven, tengo ya una caja con un montón, un montón de cajitas y demás. Lucecitas también le coloqué como les dije anteriormente. Para la parte de abajo, como ven, donde estoy yo, al lado allí, hay un banquito, una especie de banquito. Este banquito lo he comprado en el Ikea y me he comprado dos. Y luego he comprado una tabla larga de unos 3 metros y ahí es donde coloco el siguiente escalón. Muchos me preguntan que como hago tantas alturas a mis mesas. Y eso es porque yo intento colocar muchas tablas. Y como ven, es muy sencillo, no compro una mesa ni nada, sino para que el transporte sea mucho más sencillo. Yo lo que hago es colocar pues a lo mejor botecitos o a lo mejor este banquito. Y coloco de dos y ya coloco la tabla y hago otro escalón. Ya ven que va tomando mucha, mucha forma y está mi esposo ayudándome. Y bueno, ya sería ir siguiendo colocar cosas y más cosas y más cosas. La mesa ahí va con muchas, muchas, muchas cositas. Y luego en esta parte también voy a colocar la otra malla. Que la voy a colocar como prensada en el sumito. Yo hubiese querido que la barquita que hice, que además quedó preciosa, hubiera tenido más protagonismo. Pero bueno, quedó allí. A lo mejor la hubiera tenido que elevar un poquito más. Pero bueno, quedó bastante bonita. A lo mejor yo tenía pensado ponerla en el medio. Ese era mi pensar cuando la hice. Pero luego un amigo me prestó los remos. Y a mí me parecieron ideales ponerlas ahí. Ya ahí apagué la cámara porque estaba pasando demasiada gente. Había muchísima gente. Y ya pues las personas les estaba molestando la cámara incluso. Así que bueno, vamos a ir muy, muy, muy detenidos. Porque ya todo lo que es la estructura ya la hemos hecho. Voy simplemente a mostrarles muy, muy de cerca toda la mesa. Así ha quedado, como ven, es impresionante. A lo mejor en el vídeo no se nota tanto. Pero cuando la gente entraba al lugar. La verdad que llamaba muchísimo la atención. Y como ven, estos son los banquitos. A los que he agregado una tabla. Para hacer como otra mesita más abajo. Esto lo vi en Pinterest. Que es una especie de cesto frutal. Con un montón de tiburones. De chuche. Chuche en forma de tiburones. Y quedó súper bonito. Me gustó. Le agregué unos conitos para que la gente los metiera. Y luego muchas, muchas cajitas. Que los protagonistas en esta mesa fueron las cajitas. Vamos a empezar por la parte de la derecha. Agregué un cuadrito que es del Ikea. Y puse, vamos a pescar. Coge tu carnada. Estos son unos pastilleros. Los he comprado en el Aliexpress. Muy baratitos. Creo que a un euro cada uno. Y los he llenado de chuches en forma de estrella de mar. Y de pescaditos. Para que fuera como una especie de cajón de carnada. Luego muchas cajitas en la parte. Mensajitos que me gustan muchísimo. Y esto es cuadritos y demás. Como ven, las cañitas de pescar se ven súper bonitas. Dos tartas que las he comprado en el Carrefour. Yo prácticamente intento hacer toda la repostería. Pero también intento comprar para ayudarme. Además que aquí en España es muy económico este tipo de cosas. En este tipo de supermercados están súper ricas. Así que yo mezclo un poquito de ambas. En los cajoncitos que he puesto arriba. Como ven, he puesto muchas cajitas. Y algunos topiarios. Y esta estructura para poner las magdalenas. Las magdalenas también las he comprado. Y las he colocado. Y le he colocado algún banner. Algún printable. Pinchado. Para que se vea más bonito. También las bolsitas de tela las he hecho con tela de marinero. Una tela me he ido a una mercería. Y he hecho un montón de bolsitas. Y las he colocado por toda la mesa. No todas juntas, sino en diferentes sitios. Las chocolatinas que eran de chocolate blanco. Y las he forrado con los colores de la mesa. Y le he colocado un mensaje también. Pequeños momentos que pasan cada día. Me encantan estos mensajitos. Saben que soy fan. Y también se lo agrego a mi mesa. Porque para mí las mesas dulces son scrap. Esto es como un scrap distinto. Pero que yo empecé con el scrap. Y llegué a esto. Así que para mí es más de lo mismo. Es manualidades. Es scrap. Y intento agregarlo a mis mesas. Estas galletitas en forma de barquita. Las he hecho yo. Bueno, mi marido ha hecho la masa. Las ha horneado y las he decorado yo. Y lo que he hecho es colocar azúcar morena. En la parte de abajo. Simulando arena. Para ponerlas allí. Quedan súper súper bonitas. Siempre, como ven, intento colocar estos tres platitos blancos. En la parte central. Para colocar las galletitas. Porque me encantan. Y quiero que sean un protagonista de la mesa. Más cajitas en la parte de abajo. Para poner bolsitas. Que las bolsitas van vacías. Como se los dije en el vídeo anterior. Porque yo quiero que estas bolsitas. Las personas metan todos los chuches. Que se quieran llevar a la mesa. O a casa. Porque van un montón. Esta cuerdita también me la ha prestado el amigo. Que le mando un beso grandísimo a Pacotti. Porque me ayudó muchísimo. Y me prestó un montón de cosas de marinero. Esta cuerda. Era de su sitio de pescar. Y yo la he colocado ahí estratégicamente. Con un botecito. Y he puesto las aguitas ahí centradas. Y me ha encantado como quedó el resultado. Las aguas las he colocado en diferentes sitios. Porque me parecieron súper lindas. Les coloqué una especie de ancla. Amarrada con un hilo de yute. Que lo he cortado con la Big Shop. Más cajitas. La red queda súper súper bonita. En Aliexpress la pueden encontrar. Muy baratita. Y vienen dos en una cajita. También hemos hecho un fofucho a la mesa. Era mi primer fofucho. Estaban muy nerviosas. Tenía como una semana. Viendo vídeos. Y viendo cómo iba a ser el fofucho. Porque nunca en mi vida había hecho uno. Y yo quería hacerlo distinto. Porque bueno. Yo soy así. Si voy a hacer algo. Me dedico a ello. Y lo hago. Pues. Mejor. O lo intento hacer lo mejor que pueda. Así que yo lo hice sentado. Y le puse una cajita al lado. Ahora se los mostraré. Cuando lleguemos allí. He colocado. Pues las cajitas así estratégicamente. Con los batidos y el zumito. Siempre intento colocar los batidos y el zumito. En el mismo sitio. En el mismo rincón. Que sería como. El lugar de las bebidas. E intento que siempre los batidos se vean. Porque son súper súper bonitos. Como ven la barquita casi no se ve. En persona sí que se veía. Pero en el vídeo y en las fotos no. Me hubiera gustado que se viera más. Pero bueno. La verdad que quedó muy bonita también. Donuts. Que lo he colocado en mi escantería de donuts. Que he realizado yo con un cartón. Y la he forrado. Y le he colocado una pizarrita en la parte de atrás. Y también he colocado brochetas y piruletas. Estas piruletas. O las chupachú. Las he forrado con tela. En vez de con la servilleta. Como en el vídeo anterior. He cortado un trocito de tela. Y las he forrado. Si quieren que les enseñe como es. Porque es muy sencillo. Lo podría hacer. En un vídeo muy cortito. En el Instagram de un minuto. Las piruletas o las chupachú. Pues se las puedo enseñar. Como se hace el. El envoltorio. Esto de aquí me encanta. Que son las palmeritas en chocolate. Las galletitas. Los regalís. Que son súper súper ricos. Y a la gente le gusta muchísimo. Y luego esta de aquí. Son unas bolitas que he comprado en el Aliexpress. Son unas bolitas de acrílico. Que se utilizan. Son para Navidad. Son unas bolitas de Navidad. Pero a mí me parecieron súper lindas. Para agregarle unos lacasitos en el centro. Esto se llama en otros países. Dandy creo. Dandy. Dandy o lacasito. Y son como una especie de caramelitos de chocolate por dentro. Y las metí en estas bolitas. Y lo coloqué en este mostrador de aquí. Aquí está el. Fofucho. Para los que no sepan que es un fofucho. Esto es muy muy. Está muy de moda en España. Es como una especie de muñequito. Lo he hecho con goma eva. O foami o foam. Y se forra. Y se le coloca. Pues. Un vestidito y demás. Normalmente todo es de goma eva. Pero yo he querido vestirlo de tela. Así que. Le he hecho un vestidito de tela. Y lo he forrado. Y he hecho solo de goma eva. Lo que sería la estructura. Y luego he puesto una cajita. Como de playa. Para que sea adecuado a ella. No ven que aquí está. Él. Los lacasitos. Que les estaba mostrando. Y más o menos. Ya hemos visto toda. Toda la mesa. Tiene mucho trabajo. Tiene muchos detalles. Pero a mí me fascinó. Hacer esta mesa. Fue súper divertido. Y además. Luego de verla terminada. Y todo el trabajo. De todas las semanas anteriores. Realizados. La verdad que mereció la pena. Todo el mundo alucinaba. Y la verdad que fue genial. También. Hubo decoración. De un poquito. De el sitio. Donde iban a ir los niños. Con unos platitos. De marinero. Y algún centrito de mesa. Esto era muy muy sencillito. Con el nombre. De el niño. Que se llamaba David. Y también. Le hicimos. Su libro de firma. Que se los mostré. En alguna foto. Esto sí que se lo mostré. En alguna foto. En el Instagram. Y por ahí. Tengo a un compañero marinero. Que se ha vestido. Muy adecuado. A la ocasión. Por ahí lo van a ver. Miran qué cosa más bonita. No me he podido resistir. Así que le he tomado una foto. Vestido de marinero. Que me encantaba. Así que ya la verán más adelante. También hicimos. Unas cajitas. Con los recuerditos. Y demás. Y los colocamos. En una mesita. Al lado. Y la mesita. También. La hemos colocado. En la entrada. Donde va. El libro de firma. Y los regalitos. Para la mesita. Del libro de firma. Me dieron una mesita. Muy muy pequeñita. Pero intenté. Agruparlo todo. De manera que se vea. Muy bonito. Y coloqué. Un mantelito. De cuadritos azules. Para que resaltara. Muchísimo. El libro de firma. Y he hecho. Una. Especie. De. Cartel. O una pizarrita. Es una pizarrita. Que he comprado. En un bazar chino. Y lo que hago. Es decorarla. Le coloqué. Pues varios printables. Alusivos al tema. Y he puesto. Pues. Lo que yo quiera colocar. Poner. Fotitos guindadas. O lo que sea. También he hecho. Un banner. Igual. Con tela. Y lo he cosido. Con. La. El papel. Del banner. Que he impreso. Y lo he cosido. A la tela. Aquí estoy intentando. Abrir el bluyecito. Con una mano. Y el libro de firma. Es muy. Muy. Bonito. Yo quería algo. Sencillo. No quería. Nada con fotos. Solo. Las dos o tres primeras hojas. Así que hice. La primera hoja. Pues con fotos. La segunda y la tercera. Para colocar algunas fotos. Que ella luego quisiera. De la comunión. Y lo demás. Son hojas blancas. Con alguna decoración. Pero poca. Para que la gente escribiera su mensaje. Y le dijera lo que quisiera al niño. Todo muy marinero. En este tipo. En estos colores. Este libro de firma. No se los grabé. Porque. Hemos hecho muchos libros de firma. Similares en el canal. Pero sí que he grabado. Algún otro. De comunión. De libro de firma. Así que. Para la. Se los compartiré. Para la temporada. Del 2018. Mucho antes. Para que ya estén preparadas. Para estas comuniones que vienen. Porque ahora mismo. No estamos en temporada de comuniones. Pero. Sí que vienen ideales. Estas ideas. Así. Presenté. Lo que sería el librito de firma. Y así ha quedado nuestra mesa. Yo estoy súper feliz. De poder compartírselas. De poder mostrárselas. Y de que. Por favor. Si les gusta. Siempre se los digo. Poner me gusta. Suscribirse a mi canal. Recuerden. Que tengo página de Instagram. Y página de Facebook. Que se llama. Bellas y creativas. Y que también por ahí subo. Intento subir fotos en el Instagram. Casi todos los días. Subo muchísimas fotos. También. Mías. De las cositas que hago. Y demás. Les mando un beso. Grandísimo. 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 Y les dejo aquí. Con mi marinero. Favorito. Se veía súper súper bonito. Y a mí me dio mucha mucha risa. Así que le tomé una foto. Y él posó para mí. Les dejo con algunas fotos. De la mesa. Para que las vayan viendo. Más detenidamente. Si tienen alguna pregunta. Solo tienen que escribirme. En la parte de abajo. De los comentarios. Y como les digo siempre. Si les gusta poner manito arriba. Déjenme su comentario. Suscribirse a mi canal. Y recuerden darle a esa campanita. Para que cuando yo suba vídeo. Ya tengamos la notificación de él. Les mando un beso grande. Ya les mando como siete besos. Pero no importa. Muchos, muchos, muchos besos. Adiós. Les mando un beso. 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 Les mando un beso.